Toca el turno de hablar con un personaje luchístico, el héroe de las mil batallas que aún sigue de pie. Él es un rudo temible. En sus años gloriosos fue el más temible de todos los rudos que disputaban los técnicos. El dolor de cabeza de todo adversario. En ese entonces, él, conocido como en la lucha libre, Mr. Ursus. Hoy, estrellas del ring y en esta plática entre amigos, nos honra la presencia. ¿Y qué más? Una presencia de Mr. Ursus. ¡Hasta la próxima! Gracias, les agradecemos el favor de su atención. Son las 8 con 20. Este jueves 10 de septiembre. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Pues bueno, acuérdense, hay que cuidarnos. Todavía estamos en pandemia. Todavía siguen esto de la pandemia. Todavía estamos en riesgo. Hay que cuidarnos. Si salen a la calle, ya saben, hay que seguir tomando las medidas. Hemos sobrevivido cinco meses o más. Hay que sobrevivir otros más. O sea, ya aprendimos la lección. Hay que seguir al pie de la letra. No hay que bajar la guardia. Hay que seguir cuidándonos porque no hay que enfermarnos. ¿Listos? Pues vamos a empezar. Hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Mr. Ursus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mr. Ursus? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Pues estamos muy bien. Saludos a todos mis amigos, especialmente a ti, Manuel. No, pues muchísimas gracias, Mr. Ursus. Hace cuánto, hace cuánto que no te veía. Hace mucho tiempo que no tenía el gusto de verte. Y gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, gracias a esto, es que volvemos a tener un enlace. Volvemos a saludarnos, tomando la sana distancia y cuidando. Saludos a todos mis amigos, mis paisanos, mi familia. Yo exactamente tengo ahorita, en este mes de octubre voy a cumplir 35 años de luchador profesional porque sigo activo, Manuel. Precisamente estoy checando mi biografía. Yo debuté precisamente en el mes de octubre. Oficialmente nosotros trabajamos en las escuelas con maestros Lucho Risas, que en paz descanse. Y ahí comenzamos en la escuela de la colonia Zapata, escuela Otilio Montaño, que está por ahí arriba por la terminal. Ahí debutamos en una lucha de tríos de, se puede decir que, de nuevos elementos. Este, destaco mucho ahí, en ese grupo, el maestro Lindbergh, que debutó con nosotros. En el lucha de tríos, iba el maestro Lindbergh, este, Mr. Ursus, y un elemento retirado que ahora es doctor, este, conocido como Yoshimar. Llevamos de rivales, este, Manuel, a otros, este, muchachos. En aquel tiempo eran el Pistol del Diablo, el Amorable y Black Stark. En una lucha de evento especial. Ya que éramos, bueno, este, quiero hacer destacar que todos los demás eran jóvenes de, entre 17, 20 años, Manuel. El más grande de todos era yo, porque ya tenía mis 28 años. Hasta los 28 años tuve la oportunidad de debutar, después de andar tocando puertas. Yo, yo, este, tuve mi inicio, Manuel, este, en México, este, en la escuela del maestro, mis respetos y saludos, don Felipe Han Lee, en la colonia Guerrero. En esos tiempos andaban los chamaquitos y corriendo, que ahora conocemos grandes luchadores de los brazos, de los villanos. Tuve la oportunidad de que el maestro Jesús Díaz me diera los primeros consejos y algunos entrenamientos. Ya de ahí empecé a compartir con muchos en aquellos tiempos. Yo no sabía quiénes eran, porque eran jóvenes, pequeños. Te hablo de brazos de plata especialmente. De Jesús, casi no tuve mucho contacto con él, porque él ya andaba más, este, arriba, allá, jalando. Brazo de plata y el brazo. Pues, este, tuve el gusto de entrenar con él, dar maromas, mis primeras maromas. Y ahí comenzamos a dar mis primeros pasos en la lucha libre, Manuel. Te estoy hablando más o menos como del año 80, 81, 82, Manuel. Ya de ahí, pues, este, tuve un paréntesis, porque, pues, ahora sí que me llegó el amor, me enamoré. Y, este, pues, dejé la lucha libre, bueno, más que nada mis entrenamientos, Manuel, por un rato en paz. Porque, pues, el amor me hizo, este, retirarme un rato. Pero, después, Manuel, este, algo que no sé cómo, cómo explicarlo. En el 85, yo fracasé en mi matrimonio y me dejaron. Y yo quedé bien deprimido, Manuel, de veras. Y, y que si no es por, este, a veces, dice uno, Dios tiene algo para cada uno. Llegó, llegó Black Star, ya te mencioné hace un rato, que debutó con nosotros. Es mi familia, es mi primo. Llegó y dice, oye, este, Donides, este, pues, vengo a verte, hermano, este, este, échale ganas, no te dejes caer. Y, más que nada, vengo a invitarte a, a que te unas a unos nuevos elementos que están, este, van a ser funciones, aquí en Rena, me dice. Y, pues, yo les comenté que tú ya, ya eres, ya habías tenido entrenamiento, pero que no habías debutado. Yo te hablo de estos elementos, pues, los hace conocer, pues, son personajes, este, se llaman, este, en aquel tiempo, como los flamantes, uno y dos. Esos elementos son los primeros que empezaron a, a revelarse en la empresa y hacer funciones de manera, este, independiente, en pequeños localitos, aquí en Renacimiento, Manuel. Y, es así que, como yo llego con ellos y empiezo a entrenar con ellos, y ellos, este, pues, dicen, no, pues, este señor, pues, ya sabe, viene preparado. Y, yo les expliqué de dónde venía, de qué escuela venía, no, dicen, no, pues, tú estás ya listo. Y, de esa manera, fue que ellos nos debutaron en unos localitos, aquí en Renacimiento, Manuel. Te estoy llamando, exactamente. Ajá, y cuéntanos, de dónde sale tu nombre luchístico, cómo es que nace Mr. Ursus. Sí, sí, Manuel, esto, este, cuando, cuando el maestro, bueno, esto se dio, no, porque, este, después de que anduvimos, este, jalando en localitos pequeños con los flamantes, me llega una invitación del maestro Corache, Gavino Caro, que, en aquel tiempo, él tenía una arenita pequeña ahí en la sabana. Sí. Que se llamaba La Uñón, ahí, aún cerca, cerquita del río. Sí, sí, sí. De la sabana. Y, este, pero para eso, este, el mensajero que me mandó, yo le dije, pues, que, pues, que yo me debía los flamantes y que yo no podía dejarlos, pues, porque, este, estaba muy agradecido con ellos. Entonces, me dice el mensajero, ¿sabes qué? Dice, mira, Ursus, dice el maestro Corache, que esta es una oportunidad para ti, porque allí es, ya es un, una arenita pequeña, pero, pues, ya con nombre, donde, este, ya vienen luchadores profesionales de la arena Coliseo. Y, este, pues, anímate, preséntate, de hecho, ya estás programado, es el domingo, y, este, vete, vete, y te va a convenir, porque en esa función, dice, va a estar un promotor que promueva funciones en todas las escuelas de Acapulco. Te estoy hablando del maestro Lucho Risas, que en paz descanse. Y, pues, bueno, con, con miedo y todo, Manuel, yo me presenté en esa arena del maestro Corache. Este, aquí tengo una programación, precisamente, estamos hablando de, del domingo 20 de octubre del 85. En la primera lucha, y siempre hemos estado a la par, este, por donde quiera, con el maestro Lindbergh, iba Lindbergh contra Ursus otra vez, en mano a mano en la primera lucha. Ya que en la lucha estrella iban, iban luchadores de la arena Coliseo, que también se habían revelado y andaban de manera independiente. Y, y en esa función, pues, yo no conocía al maestro Lucho Risas, pues, no supe quién era, pero, pues, sí me estaba observando. Terminó la función, me mandaron a llamar, me felicitaron, y me dice el maestro Lucho, Leonides, este, pues, te has estado anunciando como Ursus, pero necesitamos que saques licencia, porque para trabajar con nosotros, nosotros, este, llevamos los programas a la comisión, y nos los autorizan, y todos los elementos tienen que tener licencia. Y le digo, maestro, pero, pues, este, pero según que me van a hacer, no, ese, nada de pruebas, tú ya vas recomendado por mí, ya te, ya, ya te estuve observando, de hecho, aquí está un comisionado, y te vas a la comisión con el señor José Noriega, que en paz descanse. Llego con el señor José Noriega, me presento, bien amable el señor, me atendió bien, este, pues, bueno, este, dime, este, en qué te puedo ayudar, Leonides, le digo, pues, bueno, mire, me mandó el maestro Lucho Risas, y me dijo que yo viniera a tramitar mi licencia, para poder trabajar con ellos. Muy bien, Leonides, dice, pues, mira, nosotros, dice, aquí hacemos una prueba bastante dura, pero según me dicen el comisionado, que la función de ayer fue como una prueba para ti, porque te estuvimos observando, y la pasaste, si estás preparado para darte tu licencia. Oh, le digo, don José, bueno, yo, más o menos, ya sabía su nombre, le digo, pues, muchas gracias, bueno, dice, y ahora sí, dice, de manera formal, qué nombre te quieres poner, te has estado anunciando con Ursus, dice, pero, pues, este, no sabemos, cómo, cómo, cómo ese nombre, dónde viene. Entonces, yo, Manuel, estaba entrenando con el señor Daniel Santoyo, ahí en las siete esquinas, en las cinco de mayo, estaba el gimnasio Ursus, ahí entrenaba yo, Manuel. Exacto, sí, ahí en la esquina, en las siete esquinas, estaba ubicado el gimnasio. Ursus, Santoyo Ursus. Y, este, le digo, pues, bueno, lo de Ursus, por este, por el gimnasio donde yo entreno, y, pues, pues, yo me quisiera poner Ursus, ya, oficialmente. Dice, y no crees que tengas problemas con el señor Daniel, pedirle permiso, le digo, no creo, no creo, porque él sabe que estaba entrenando lucha libre, y que, pues, no creo, no creo, la verdad. Bueno, dice, pues, pero vamos a agregarle algo a los de Ursus, dice, porque tú eres fisiculturista, por lo que yo veo, y le vamos a poner Mr. Ursus, para que se oiga más mejor. ¿Qué te parece, dice? Le digo, este, me parece muy bien, este, don José Noriega, me parece muy bien. Pues, bueno, dice, mira, ese señor, quiero recalcar, que era un personaje derecho. De hecho, porque él agarró, me dio un recibito y me mandó a Finanzas a pagar, para que me diera la licencia. Nada de que aquí me vas a dar el dinero, y yo te digo, no, 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 tú te vas a Finanzas. Te regresas, me traes el recibo. Sí, fui, pagué a Finanzas, traje el recibo, me extiende mi licencia como Mr. Ursus, oficialmente ya, y me deseó lo mejor, que él quería a otro Lismar más, y que él, en la función que me habían visto, me vieron cualidades, Manuel. Gracias a Dios, y le agradecí mucho, ya salí bien contento con mi licencia. Me fui con el maestro Luzurizas, le digo, maestro, ahora sí, aquí está mi licencia. Y usted dirá, ¿no? Pues dice, este, perfecto, perfecto. Entonces, ahí comenzó la carrera, porque como haces saber, Manuel, que el maestro Luzurizas hacía funciones a diario, Manuel. Comenzando, vamos a decir, que Acapulco, en todas las escuelas de Acapulco, en todas las escuelas, hablábamos de Tres Palos, del 30, de Saltianguis, y así nos traía, mañana y tarde, luchando, con nuestros respectivos, este, este, vamos a decir, un pequeño sueldo, ¿verdad? Porque él decía, mira, aquí hay, y aquí hay, y órale. Y este, pues bien contento, Manuel, porque este, empecé a luchar a diario, y en todas las escuelas, ya después, nos empezó a sacar, ya más fuera en todo el estado, hablando así, que San Marcos, que Ometepec, que Juchitán, que Cihuatanejo, y así, cuando vimos con el maestro Luzurizas, arenas chicas, escuelas, arenas formales, en grandes carteles, y pues, primera lucha, segunda lucha, ya después, poco a poquito, él me fue, él me dijo, vas despacio. Sí, sí, este, Manuel, este, pues bueno, entonces, pasó el tiempo, pasó igual que en la arena de la sabana, me dice el maestro Luzurizas, en el mercado central de Acapulco, está trabajando una arenita, que se llama Arena Acapulco, promovido por el compañero Chico Lima, que en paz descanse igual, y pues ya fue otro asunto, cada domingo igual, cada domingo en las mañanas, las funciones eran matinales, y este, pues no, ya ahí ya empecé a conocer luchadores ya de más nombre, porque el maestro Chico Lima traía luchadores de Monterrey, él tenía familia allá, tenía compadres, y traía luchadores de Monterrey, y fue así, combinados con los de Lucio, y otros que venían de la Coliseo, y, y empecé ahí, igual, en primera lucha, Manuel, nadie me regaló nada, y primera lucha, yo tuve que, que dejar mis trabajos, que yo tenía, este, en la Yoli de Acapulco, en otras empresas, que, pues eran de, sagrados 12 horas, y, pues, renuncié, y me corrieron a algunos lados, porque faltaba mucho por irme a luchar, y, este, igual, el señor Chico Lima, también hacía funciones, afuera, lejos los llevaba, y, y la función es normal, cada domingo, y, primera lucha, entonces, este, has de haber conocido al amigo, fuerza negra, que en paz descanse, también, este, me dice, Lonides, pues, ¿sabes qué? pues, vente a trabajar al mercado, yo estoy cargador, y soy comerciante, yo te recomiendo, y aquí, nos vamos a la hora que nos diga Lucio, a las 7, 8 de la mañana, porque a esas horas nos íbamos a veces, porque las funciones eran, a las 11 de la mañana, en las escuelas, teníamos que cargar el ring, teníamos que armarlo, y todo, y, porque pues, yo tuve que hacer, este, mis mertos, armando ring, con maestro Lucio, y, y terminando el ring, de armarlo, Manuel, a luchar, arriba, y, este, aquí me dicen mis asesores, que si, te puedo dejar, de hablar Manuel, que porque estoy muy, porque estoy muy, pequeño asesores, se nota que estás emocionado, se nota que, que, el, el volver a recordar, toda tu experiencia, toda tu vida, se nota, se nota porque tú, lo estás, este, recordando, y lo estás gozando, porque, fue una etapa, fue una etapa muy bonita, donde tú, ahora sí que, hiciste lo que quisiste, así es, cambiaste tus trabajos, que quizás eran monótonos, y muy, muy difíciles, por la, ahora sí que, por el amor a la lucha libre, por estar arriba de un ring, por estar, personificando, a un luchador, Leonides, cambió su vida, primero, por el problema, que, se suscitó, con tu separación, pero gracias a la lucha libre, encontraste, el apoyo, psicológico, como terapia, y, te, te, te ocupaste, y, gracias a la lucha libre, es que, hiciste carrera, hiciste, conociste, a grandes personas, desde la arena, sabana, desde, los, este, flamantes, desde Lucio Risas, del Corachi, o sea, conociste a todas, a toda la gama, de luchadores, que, eran independientes, en aquel entonces, y pues, yo creo que, el destino, te puso, donde tenías que estar, así es, Manuel, así es, este, como usted dice, se fueron dando, las cosas, ahí, en la arena Acapulco, conocí al señor, Jimmy Gómez, un gran amigo, también, mis respetos, y, saludos para él, y, también, este, unos amigos, que ahorita, están en Estados Unidos, bueno, te voy a mencionar, ahorita, aquí, a Black Silver, y a su hermano, en aquel tiempo, luchaba, como el arco iris, sí, sí, después, este, cambió el nombre, de Baby Ray, está en Estados Unidos, y, este, hace unos días, tuve contacto con él, y me estuvo animando, y me estuvo, este, dando, valor Manuel, este, Baby Ray, mis saludos, Jesús Aguirre, yo sé que está conectado, y, este, porque, te quiero confesar Manuel, que, desde el momento, en que, me contactaste, para esta entrevista, yo no he podido dormir, tanto así, este, recordando, este, toda mi biografía, de, mis comienzos, y todo, y, y, empecé, a invitar a mis paisanos, yo vengo, de un pueblo, de la montaña, se llama Copanatoyac, Guerrero, este, permíteme tantito, Francisco, Francisco, Francisco Campos Ramírez, dice, saludos cordiales, primo, excelente carrera deportiva, un abrazo, desde, Copanatoyac, Guerrero, tu primo, saludos, primos, saludos, primo Francisco, si, ellos son, son mis primos, hermanitos, crecimos juntos, estudiamos, tal vez, no juntos, estudiamos, porque ellos, son más jóvenes, y, este, pues, tal vez, retrocediendo un poquito, era este, nosotros tuvimos que salirnos de Copanatoyac, con mi, mi familia, mis papás, y, este, buscando mejor futuro, porque, ya te imaginarás, en aquel tiempo, era una, pobreza, tal vez, no fuimos pobres, pero, muy felices, mi infancia en Copanatoyac, yo la viví hasta los 13 años, terminé mi primaria, y, este, la gocé mucho, porque, aprendí a sembrar, a limpiar la milpa, a, a cargar leña, y, este, y esos jóvenes que hoy, este, mi primo Francisco, su hermano Eliseo Campos, este, Wilberto Campos, mis primos, este, cruzados, caballeros cruzados, que hoy, que hoy viven en Copanatoyac, Copanatoyac, este, eran, niños, porque, pues, yo soy mayor que ellos, y, y, y los dejé de ver, mucho tiempo, yo, me interesé por la lucha, y ellos, este, en los estudios, y, tuvieron, este, todo el apoyo de, mi tío Aurelio, saludos, y, pues, con todo respeto, mi primo, Francisco Campos Ramírez, pues, ha llegado a ser, todo un personaje, no, y aparte, y aparte, tú también, llegaste a ser, un, todo un personaje, en la lucha libre, déjame, déjame pasar a los saludos, porque hay muchos saludos, de la gente, que nos está viendo, claro que sí, Manuel, mira, Jesús de Siderio, dice, saludos Manuel, y a tu invitado, Mr. Ursus, gracias, Jesús, Amansio Zámano, dice, saludos cordiales, muchas gracias, Jorge Domacian, dice, saludos, Manuel, y al buen Mr. Ursus, muchas gracias, Gaudencio Terrero, dice, es mi maestro, Mr. Ursus, claro que sí, Gaudencio, saludos, y ya, ya platicaremos de él, ese es otro, un poquito más adelante, fue mi primer alumno, sí, 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 claro que sí, José Antonio, José Antonio Ramírez, dice, saludos a Mr. Ursus, de su amigo, el lince de oro, José Antonio, desde Cuernavaca, y a todos mis amigos, de Cuernavaca, el bello brujo, chamaco balaguez, yo sé que está conectado ahorita, los mando a saludar, y muchas gracias por su apoyo, Bellafani Bautista, excelente, un rudo de corazón, una de mis, de mis asesoros, aquí pegados a su mío, ahorita aquí, porque, dice, estás desbocado, cálmate, deja que hable el señor, no, mira, aquí, aquí, aquí hay tribuna para todo, si tiene, Bellafani, es una de, es una de mis hijas, que me ha estado asesorando, porque, pues, yo en esto de las redes sociales, soy nuevo, Manuel apenas me lo regalaron, el día del padre, no, que bueno, que bueno, batallado, de esa manera, tenemos contacto, con mucha gente, con mucha gente, que, que a lo mejor, no sabíamos, que todavía, estaban con nosotros, porque, si no estás conectado, ahora, en las redes sociales, prácticamente, te pierdes, porque no hay manera, de contactar, y sobre todo, ahorita, que estamos en pandemia, y que no salimos a la calle, ¿no? Claro que sí. Mira, Josefina Campos, dice, saludos, Mr. Ursus. Mi sobrina, de Estados Unidos, gracias, Josefina, saludos, mija. Y mira, te acuerdas del Destroyer, dice, saludos Manny, y al buen Mr. Ursus, que él me debutó, en el centro social, de los Yonix, en San Luis La Loma, hace 27, 28 años, saludos Mr. Ursus, buen luchador. Muchas gracias, por reconocer, este, de veras, son personajes humildes, Raúl, tengo una amistad con él, del mercado, central, porque, pues, él vive en el mercado central, y este, es un buen muchacho, y, y debutó precisamente, con nosotros, este, ahí, este, en San Luis, en una, tercera lucha, algo así, y, 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 y muy bueno, muy bueno, porque, sí, me ganó, me ganó, y se puede decir, que pasó la prueba, y de ahí, arriba. Exacto, ahora sí, que se daban las oportunidades. Así es. Daniel Basilio, espérame tantito, Daniel Basilio Vega, saludos Mr. Ursus, desde el Cabo San Lucas, de parte de su amigo, el líder. Muchas gracias, a mi yerno, saludos, saludos, desde Nueva York. Muchas gracias, mija, muchas gracias, Josefina. Reina, Reina Sofía, dice, saludos, mi querido Mr. Ursus. Una de mis hijas, ay, como las adoro, mis hijas, me han estado ayudando, Manuel, no vas a creer. No, y gracias, y gracias a ellas, y a todos los hijos de los veteranos, en esto de la lucha libre, se me complica mucho, hacer entrevistas precisamente con veteranos, porque no le saben mucho a la tecnología, y uno de joven, los niños, le das un celular y hacen lo que sea, pero uno de grande, sí se le complica, porque no sabe, por eso siempre, pido el apoyo de alguien en la familia, qué bueno que tus hijas te ayudaron, y qué bueno, gracias a eso, es que estamos ahorita conectados. Sí, Manuel, de veras que sí, este, este aparato hace milagros, y este, quiero mandar a saludar a todos mis paisanos de Copa Natalia, estoy viendo que está conectado mi amigo Nereo, González Ney, saludos Nereo, sí, sí, también, sí, saludos a todos mis paisanos, Nueva York, Rubén Pellamar, sí, 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 aquí tu primo también comenta, dice, saludos Mr. Urso desde Copa Natalia, Guerrero, aquí también se conectó acá al chat, Eliseo Campos, muy bien primo, excelente entrevista, mi primo, mi primo hermanito también igual, de los Campos Ramírez, saludos primo, y mira, tenemos al hijo de Lucio Risas, Lucio Hernández, también, saludando, muchas gracias Junior, muchas gracias, este, de veras, este Junior, este, ahora sí que nos olvidó un poquito, porque él está haciendo función en el centro de vez en cuando, pero él sí, pues, nos hizo un lado, porque, pues, ¿sabes decir que estamos viejitos? Porque, no nos ha metido en sus formaciones, este, Lucho Junior. Bueno, pero, pero ahorita estamos en pausa, ahorita no hay funciones, ahorita, hay que cuidar, así es, saludos Lucio, saludos a, tus hermanos, y a tus hermanas Lucio, Alma Cruz Choco dice, saludos desde la colonia Jardín Palmas, para Mr. Ursus, sí, muchas gracias Alma, Alejandro Ramírez dice, y yo soy el Junior de Mr. Ursus, mi futuro Junior, así es, a él le voy a dar mi máscara, este, pues, yo estaba, Manuel, este, disculpe, estábamos planeando hacer, este, una función de mi retiro, precisamente, de mi pueblo, ajá, este, el año que viene, eh, en el tiempo de Semana Santa, ya en Copa Natalia, se celebra, este, el cuarto viernes de Semana Santa, y sale, una feria de, se puede decir, de ocho días, entonces, este, pues, vuelvo a recalcar, mis primos caballeros cruzados, algunos viven en Copa, otros viven en México, y este, pues, ellos nos llevaron a luchar, ahí en Copa Natalia, tres, cuatro veces, en, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, y ahí, hace una, precisamente, con el caballero cruzado, primero, hoy radica en Copa Natalia, que ha retirado de la lucha, y, pues, tuve, tuve, la, 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 la fortuna, de arrebatarle, el campeonato ligero, que él traía del Estado de México, un campeonato, mucha tradición, porque él, se lo había, arrebatado, para ser, a un, señor luchador, bastante, buenísimo, el Coralín, y él traía ese cinturón, y, y, y en esa noche, que se hizo la función, la rivalidad, la rivalidad, y quedamos tan picados, que al otro día, disputamos ese cinturón, porque la gente quedó, este, entrada, dividida, porque, pues, sabían que éramos, primos hermanitos, y dice, oye, algunos apoyando, a los otros, criticando, que por qué, este, nos, que las máscaras rotas, este, sangrados, y, este, y salió ese reto, así que al otro día, Manuel se hizo esa, esa lucha, de, de, campeonato ligero, y, pues, este, con esfuerzo, logré arrebatárselo, ese campeonato ligero, de mucha tradición, lo traía del Estado de México, y, pues, bueno, algunos, llorando, otros, felices, y me traje el campeonato, para Acapulco, me lo traje, me lo traje, me lo traje, sí, Manuel, te escucho, mira, aquí tenemos, un comentario, del maestro Pestigre, dice, saludos Manny, y saludos al buen Ursus, a ver si se acuerda de mí, él luchó de pareja, conmigo, y el norteño, contra el norteño, y Mr. X, en mi última lucha, con los independientes, chulas, chingas, maravilloso. Así es, así es, la cebra junior, jovenazo, mis respetos, ahora, un gran elemento consagrado, un gran maestro, mi respeto para él, claro que sí, Manuel, yo, tengo, todos esos recuerdos bonitos, de, de haber alternado, con grandes, este, elementos, este, la cebra junior, pues, todos sabíamos que venía, de, de su padre, un, un gran luchador, a nivel, este, nacional, y, y para mí, pues, fue, un honor, un orgullo, y a la vez, pues, yo me sentía, este, nervioso, al lado de ellos, porque, ya, eran grandes, este, luchadores, bien preparados, pero, este, alterné con ellos, alterné con, este, con varios más elementos, precisamente, el maestro norteño, este, muchos elementos, que, en la cual, al verme, que yo iba en contra de ellos, decían, no, pues, este señor, dice, no, 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 yo escuchaba, que, que, algunos, no, no, no me aceptaban, como rival, y, este, el maestro, Jimmy Gómez, le agradezco mucho su ayuda, porque, siempre me estaba diciendo, denle chance, es un señor, que tiene preparación, muy humilde, pero tiene, para, denle chance, sí, y, algunos, por órdenes, y, otros, por buena fe, me aceptaban, de rival, y, de compañeros, y, este, y, alterné con ellos, y, y, gracias a ellos, ya después, me gané, su respeto, porque, ya después, este, me aceptaban, contentos, como, compañeros, para alternar, en diferentes programaciones, pero, todo eso, pues, bueno, gracias a todos los promotores, que son mis amigos, y, mi Gómez, más que nada, por allá de andar, mis respetos para él, porque él me ha ayudado mucho, mucho, y, este, y, así, anduvimos, por todo el mercado, Manuel, todos los mercados, Sabana, y, llámese a donde se llame, Mercados, 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 Escuelas, y Pueblos, porque Lucio Riz, hacia donde quiera, andaban haciendo, sí, déjame, déjame seguir con los mensajes, porque son muchos, para que, tengas conocimiento, de todos los mensajes, que deja la gente, Pedro Soriano, dice, merecido homenaje, al primo, saludos desde Catepec, de Morelos, Estado de México, un gran luchador, saludo, gracias primo, Marco Antonio López Salazar, saludos desde Querétaro, el, el último, soldado, soy luchador profesional, y fan del programa, gracias, gracias por seguirnos, Ulises Galindo, saludos Manuel, y a tu invitado, Mister Ursus, muchas gracias, Ángel de Plata, saludos Manuel Molina, y al señor Mister Ursus, claro que sí, gran joven, con mucho futuro, Raúl Magallón, dice, saludos, estamos contigo, mi familia, saludos, mijos, Eliseo Campos, arriba Copanatoyac, primo, saludos desde Chilapa de Álvarez, de tu primo, Elisec Campos Ramírez, saludos a Chilapa, saludos Copanatoyac, arriba Copanatoyac, Magda Ramírez, saludos hermano, desde el Estado de México, una increíble trayectoria, como Mister Ursus, gracias hermanita, un beso, un abrazo a tu familia, saludos amigo, Ursus, dice, ya sabe que te tengo, un gran, una gran estimación, te mando un abrazo, a distancia, tu amigo Jimmy Gómez, gracias Jimmy, muchas gracias, un abrazo amigo, saludos, Pedro Soriano, saludos primo, buen homenaje, y ya, y va a la lucha, a Copanatoyac, dice que ya está, claro que sí, vamos, Juan Cotino Román, saludos Mister Ursus, tenía tiempo que no lo veía, un gran ser humano, y muy buen luchador, rudo natural, gracias Junior, muchas gracias, gracias a tu papá, Juan Cotino, que en paz descanse también, que me apoyó mucho, y gracias a él, tuve, la oportunidad, de salir en revistas, de lucha libre, y ser conocido, como él dice, él nos decía, con este reportaje, Ursus, te van a conocer, hasta Japón, y, muchas gracias, Juan Cotino, que en paz descanse, y saludos a su hijo, y a su familia, Pedro Soriano, dice, estamos en planes, para el retiro, del gran Mister Ursus, saludos, muchas gracias primo, Edgar Parral, saludos cordiales, a toda la afición, de Acapulco, saludos, mira, mira lo que comenta, Pestigre, dice, en relación, a lo que comentaste, de la lucha, dice, muy nervioso, pero que chingas, me daba luchando, y en el mercado, cuando entrenábamos, que gusto saber, que se acordó de mí, igual, que yo, lo respeto, con mucho cariño, gracias maestro, saludos, Ulises Noriega, saludos, Mister Ursus, gracias mi herno, y bueno, síguenos contando, tu trayectoria, síguenos contando, qué siguió, para Mister Ursus, después de haber conocido, a todos esos promotores, cuéntanos, qué más siguió, para tu carrera, primero, mira este amigo, este Manuel, salieron rivalidades, como siempre, verdad, salieron rivalidades, este, de otros elementos, que no me, no querían, dejarme pasar, y este, nació la realidad, con, el gran Manitú, saludo Manitú, y pues, llegamos muy lejos, después de haber participado, en luchas sangrientas, máscaras rotas, llegó la fecha, fatídica, de máscar, contra máscara, un mes de enero, del primer, el primer mes de enero, del 87, a las 11, de la mañana, sí, de hecho, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, el cartel de ese, de esa lucha, que estás mencionando, así es, lucha libre, arena, arena, Acapulco, Acapulco, del señor, Chico Lima, calle 16 de septiembre, y dice, lucha superestrella, máscara contra máscara, sin empate, y sin indulto, gran Manitú, contra Mr. Ursus, así es, cuéntanos, un poco de esa lucha, cuéntanos, cómo se dio, cómo fue, para los que no, fueron, para los aficionados, que están viendo, cuéntanos, qué recuerdos, tienes de ese, gran combate, pues más que nada, tengo recuerdos, de esa arena, porque, aparte de esa rivalidad, ya hablamos, de mi fracaso, matrimonial, en esa arena, como sí, a la mujer, de mi vida, que ahora, comparte conmigo, esta vida, y que, le mando un saludo, por aquí está, y, y le agradezco mucho, porque me dio, unas hijas preciosas, unos hijos varones, ya, ahorita grandes, no, porque son mis hijos, bonitos, verdad, porque para un padre, siempre los hijos, son bonitos, para nosotros, son bonitas, y esa mujer, pues este, pues se puede decir, la que también me vino a levantar, después de todo lo que me pasó, Isabel Bautista Martínez, gracias, porque, ella trabajaba, en esa arena, Acapulco, y, pues, luchaba, ahí trabajaba, también, y, pues, ahí vivía, se puede decir, así que, este, este, Manitún, conoció, de, de todo, desde un principio, de todo, desde un principio, de nuestro noviazgo, de nuestros pleitos, y, este, pues, bueno, yo quiero, quiero decirte, que la lucha libre, arriba, somos rivales, a muerte, Manuel, que nos podemos destrozar, sangrar, y todo, pero, en la vida real, somos amigos, entrenamos juntos, y, hay un respeto, y, entonces, después de esa rebelidad, pues, este, llegó a esa fecha, llegó la hora, y fue una lucha bastante difícil, durisma, donde hubo sangre, bastante sangre, y, las cosas, que trae, a veces, la lucha, porque, en ese, en esos días, andábamos peleados, y, y el gran manito, me rompe la máscara, me sangra, y, sangrales, que botaban, y, mi esposa, que ahora, mi esposa, se acerca, y le grita, déjalo, lo, lo vas a matar, y le grita, manito, déjalo, que se muera, de todos modos, no lo quieres, y le grita, me van a regañar, pero le grita, a mi esposa, si lo quiero, déjalo, no, eso, pues yo, si lo voy a, acabar, primera lucha, segunda caída, y, pues, con todo el dolor, pues me ganó, la máscara, manito, Manuel, fue, un golpe, un golpe para mí, porque, pues, tuve que entregarme, mi máscara, dar mi nombre, y, pues, reconocer, como deportistas, al gran manito, que me ganó, bien, mira, un comentario, más del press tigre, dice, que chingón, programa de la arena, Acapulco, así es, profe, muchas gracias, Ángel de Plata, dice, Mister Ursus, un gran luchador, y maestro, saludos, muchas gracias, jovenazo, y mira, tenemos aquí, a Felipe Alvarado, polvo de estrellas, saludos Manuel, y saludos a Ursus, saludos, polvo de estrellas, saludos, y bueno, qué pensaste, en ese momento, qué pasó por tu cabeza, pensaste que tu carrera, como luchador, se acababa, qué pensaste, en el perder tu máscara, que era la que te representaba, la que ocultaba tu identidad, la que nadie sabía quién eras, qué pasó por la cabeza de Leonides, cuando pierdes su máscara, pues mira Manuel, este, yo pensé que para mí, se había acabado todo ahí, por qué, este, pues yo realmente, era bien conocido, en el mercado central, por todas las funciones, y mucha gente, trabajadora del mercado central, me conocía, y sentía yo, este, pena, y por qué no, vergüenza, nada, al otro día, de que me dijeran, no, cabrón, perdiste, te ganaron, te dije que, que te pusiera a entrenar, que te pusiera a entrenar, unos, me alababan, otros, pues, se reían de mí, porque, yo Manuel, en el mercado central, con todo respeto, era, como a los trabajadores, que se les conoce, como diableros, yo cargaba, mi diablito, y descargaba, y acargaba, mercancía, acarreaba, y entregaba, y pues, dije yo, no, pues, ni modo, se lo votó para mí, pues, me dedico a trabajar, y pues, ahí queda, se acabó, Ursus, pero no Manuel, muchos amigos, así como, Jimmy Gómez, Chico Lima, y otros maestros más, dicen, Ursus, esto no acabo para ti, aquí realmente comienza, Leonides Ramírez, porque, tú eres conocido, aquí en Acapulco, tienes muchos, paisanos, muchos amigos, y por ellos, tienes que seguir, es más, y aquel tiempo, me querían cambiar de nombre, unos, me querían poner, Ringuito Mendoza, por supuestamente, me parecido con el maestro, Ringo Mendoza, saludos maestro, porque estamos en contacto, y échale ganas, Ringo Mendoza, porque está enfermito, ya tiene algún tiempo, muchas ganas, Dios te bendiga, y tuve que empezar, a peregrinar sin máscara, ¿cómo fue la primera lucha, cómo fue, me imagino, que el nervio era más, que cuando debutaste, porque no sabía, si la gente, te iba a aceptar, no sabes, no sabía, si la gente, te iba a buchar, no sabía, yo creo que el nervio, de presentarte, la primera lucha, sin máscara, fue mayor, al debut, pero cuéntanos tú, cómo te fue, claro que sí, Manuel, porque este, pues, muchos cargadores, dejaron de creer en mí, y, ya no iban a las funciones, no, te ganaron, no sirves, muchos comerciantes, me apoyaron, y me dijeron, síguele, échale ganas, y si, en esa primera lucha, sin máscara, pues, para mí, pues, yo no sabía, cómo actuar, estaba nervioso, y, y me parece, que, luego, esa, otra vez, con el maestro Manitú, en parejas, pero, al favor, al favor del combate, Manuel, pues, fui dejando, el miedo, por un lado, y, y el calor de la sangre, porque la rivalidad, siguió, y, y se, y, y volvió a nacer, otro nuevo personaje, de Leonides, ya sin máscara, Manuel. Es que ahí, tú, probaste, las mieles, de estar sin máscara, y la gente, conoció al rudo, natural, que vive en ti, veía tus expresiones, veía tu, tu cara de maloso, que hacías, y eso fue lo que, le gustó a la gente, no caíste, en mal, o sea, te fue mejor, yo creo, porque, desarrollaste tú, tu personalidad, como Leonides, y ahí la gente, conoció, como dices tú, a Leonides, el rudo, que siguió luchando, por muchos años, todavía. Así es, Manuel, después de, de ese, de ese, fracaso luchístico, yo me fui para arriba, me fui para arriba, porque. Espérame, pero no fue fracaso, fue una evolución, o sea, realmente, no fue un fracaso, fue, fue parte de tu proceso, como luchador, fue parte de la evolución, que, quizás, tuvo que quitarte la máscara, para abrirte, el camino, hacia, hacia otras cosas, hacia otras cosas mejores, que vinieron para ti, y, y fuiste todavía escalando, fuiste todavía creciendo, siguió la rivalidad, con Manitú, siguió la rivalidad, con otros luchadores, y lejos de caer, lejos de bajar, fuiste avanzando, fuiste creciendo, y fue una evolución, porque no son derrotas, la lucha libre, siempre, siempre es evolución, siempre es crecer, lógicamente, que el amor, que tú tienes a la lucha, es lo que marca, la diferencia, de todo, porque tú, todo lo hacías, con el corazón, o sea, todo lo hacías, porque te gustaba, la lucha libre, porque la vivías, y hasta la fecha, la sigues viviendo, donde nos comentas, que no podías dormir, porque estabas nervioso, por esta entrevista, o sea, al final, no es una entrevista, Leonides, es una plática, entre cuates, es una plática, entre amigos, donde tú, estás contando, tus vivencias, y la verdad, mira, te quiero, te quiero pasar, este comentario, del profe Pestigre, dice, dice así, quiero comentar algo, cómo me gustaría, enseñarle esto, a las nuevas generaciones, el gusto, por la lucha, el respeto, que le tiene, a la lucha, el ánimo, que tiene, el gusto, con el que platica, las cosas, la pasión, que le pone, mis respetos, este señor, me hizo la noche, muy buena plática, gracias, maestro Pestigre, saludos, este, si Manuel, ahí precisamente, comenzó todo otra vez, ya, como te comentaba, ya este, muchos promotores, que te mencioné, este, vieron en mí, pues, bueno, pues, también yo tuve que, revelarme, no, porque, yo, siempre he sido disciplinado, y, y a veces, pues, yo les decía, holgan, y por qué, pues, no me den chance, y por arriba, ya vieron, yo puedo, pero, el gran obstáculo, que siempre fue, es mi poco peso, Manuel, y poca estatura, pero, 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 en ganas, mucho, en sobresalir, porque, de che ganas, bastante ganas, que ya después, en las arenas chicas, llegué a ser, estelarista, exacto, 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 vinieron cosas mejores, lo que te comento, mira, Crazy Tengu, dice, saludos, Manny, y al señor, Mr. Ursus, gracias, tengo, Raulito, Walton, tengo, a ver, coméntala, coméntala, este, el primer Tengu, el maestro, primer Tengu, el ma, este, en aquel tiempo, este, Christian Aguirre, yo creo que te estoy hablando, como del 97, 98, este, empezó también, a hacer funciones, asociadas con el maestro, sonrisas, con su ring, y todo, y hicieron una función, en el gran salón del coloso, donde trajeron elementos, de triple A, en aquel tiempo, triple A iba comenzando, y, y me programan, en el evento especial, en un evento, de cinco elementos, parece que se llamaba, Lumberjack, algo así, este, de cinco elementos, donde, iban, Tengu, y otro elemento, también, con uno, japonés, compañero de él, fantasma de la quebrada, saludo, fantasma de la quebrada, un, no, Manuel, y luego me dicen, que tengo, y su compañero, venían de Japón, que eran luchadores japoneses, y me, y me exigían, que yo le pusiera, lo máximo, porque, pues, fantasma de la quebrada, pues, un personaje, pues, grande, grande, elemento de triple A, que llegó, grande, y sigue siendo, grande, luchador, y yo he llevado de compañero, otros elementos, también, pero, lo que te recuerdo, es que, detengo, y su compañero, que me dice, luz sonrisas, que venían de Japón, y dije, no, carajo, y luego, pues, este, pesos welters, y altos, pero, pues, bueno, yo siempre, conocimientos, este, poquitos, tal vez, los tengo, porque, gracias a mis maestros, que te mencioné, en aquel tiempo, de que nací, salí, pues, le respondí, y fue una buena lucha, donde, se puede decir, donde, me hicieron un raro, conocimiento, porque, calaron un evento, desde triple A, donde arriba, venían grandes luchadores, y salir yo, con mis decanes, también, y con mi música, y, y, y las nubes, y, no, Manuel, algo, algo que, no sé cómo describir, bonito, sí, sí, bonito, definitivamente, la lucha, te da muchas satisfacciones, y, 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 bueno, ver que la gente te reconoce, que la gente reconoce tu trabajo, como ahorita, los comentarios que estábamos pasando al aire, mira, Raulito Walton, nuestro amigo Walton, dice, saludos cordiales a Mr. Ursus, una gran persona, y luchadorazo, el gran Leonides Ramírez, saludos Manuel, excelente programa, gracias Walton. Muchas gracias, Raulito, saludos, amigo. Beñafani Bautista, muchas gracias por reconocerlo. Muchas gracias a mi, a mi asesora, aquí de este evento, muchas gracias, gracias amigo que está conmigo, también aquí. O sea, Adán Palacios, dice, presenta amigo Manuel, saludos al señor Mr. Ursus. Muchas gracias. Y bueno, síguenos contando tu carrera, síguenos contando después, después qué pasó con nosotros. Después de esa función, donde fue un evento especial, vinieron cosas buenas para mí, en grandes funciones, en grandes programas, ahorita tengo, de amigo agregado, al gran TNT, saludos a TNT, y échele ganas, igual que Ringo Mendoza, ya es un señor bastante grande, y anda enfermo, pues yo, alterné en esa función, cuando vino TNT, la arena grupaca, ajá, él venía acompañado, de otro elemento, me acuerdo que sus rivales fueron, el bello Greco, y Sergio el Hermoso, de la lucha estelar, el señor, no, pues, pues yo mido como unos 60, un señorón de 130, 140, y que llega con sus animalitos, y con sus serpientes, sí, no, ya nos andamos poniendo, ya los animales, espantándonos, bastante, agradable el señor, muy humilde, trabajé en esos programas, también, con, el ángel blanco, el gran ángel blanco, que paz descanse, el doctor, el señor, que para mí, son, son realmente, satisfacciones, que me ha dejado, la lucha libre, bastante inolvidables, en esas funciones, trabajó también, en la lucha estrella, el maestro, sentado, que se enfrentó, hasta acordar, al gran ángel blanco, en mano a mano, en grupaca, sí, eran tiempos, cuando ellos, empezaban a, a revelarse, a la empresa, y se salen, y empiezan, a trabajar, con los independientes, me acuerdo, muy bien, de esa, pues, no, el ángel blanco, un señorón, verdad, siete y tantos kilos, y el maestro Centauro, mis respetos, y saludos, maestro, pues, también era un elemento, de noventa kilos, y, y créanme, que fue una gran lucha, yo, después de la, de la lucha, yo salía a ver, a mis compañeros, yo estaba bien contento, acumulando, todos esos elementos, bueno, eran, son satisfacciones, que valió la pena, que yo, haya dejado, mis trabajos, que hoy uno tenga pensión, pero, esos recuerdos, me dan fuerza, para seguir adelante, Manuel, sí, 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 hay que, hay que recordar, que el, el Salón Grupaca, era un salón, de fiestas, que estaba ubicado, ahí cerca de Coppel Bahía, que hoy, ya no, ya no existe, ya, ya construyeron, ya destruyeron el lugar, pero ahí estaba ubicado, ahí en céntrica zona, el, el Salón Grupaca, y ahí, hubo varias fechas, de luchas independientes, donde, traían, buenos elementos, de México, buenos, que eran los que encabezaban, las taquilla, el programa, y los que eran, el imán de taquilla, y lógicamente, que ustedes, los luchadores locales, son los que complementaban, ese cartel, y en algunos casos, como dices tú, te tocó alternar con TNT, que también es, a pesar de ser grandote, a pesar de tener la cara de, de malo, era una dulzura de persona, me tocó conocerlo, y la verdad, qué grata impresión, al conocer al señor TNT, y, y, y bueno, y así muchos, así muchas estrellas, de aquel entonces, qué bueno, que te tocó vivirlas, qué bueno, que te tocó gozar, de esas mieles de triunfo, y, y, y estar ahí presente, que no te lo contaron, tú fuiste protagonista, de esas funciones, si Manuel, yo estuve presente, los disfruté, y los sigo disfrutando, recordando, las grandes programaciones, y este, tuve invitaciones, de entrar a la empresa, de la arena coliseo, pero, la verdad, que nunca se concretó, yo me sentía bien, agusto, trabajando, de manera independiente, y pues, enfrentándome, a los elementos, que se habían, salido de la arena coliseo, y, y recorrimos, este gran parque, todo Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, o siempre, con el maestro, Lucho Rizas, con el doctor, René Talavera, también, gran amigo, saludos, René Talavera, que también, hacían funciones, y, nos llevaron lejos, a luchar, Manuel, en, 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 en locales grandes, que entraba, mucha gente, y, tengo esa satisfacción, de haber trabajado, en locales grandes, donde entraba, mucha gente, y, de haber, recibido, un salario, digno, porque, yo no me quejo, de la lucha libre, todos los promotores, poquito, o mucho, siempre nos daban, no tengo quejas, de ningún luchador, como varios compañeros, ese, que no, que no les daban nada, que no sé qué cosa, pues, quien sabe, Manuel, porque yo siempre, recibí, mi, un salario, un salario, y, y empecé, a alternar, con todos los elementos, este, en arenas chicas, tengo el gusto, de haber participado, en la arena, hay una arena, que tal vez, llegaste a oír, que se llama, arena, paraíso Méndez, si, si, que, tú te haces de imaginar, no, paraíso, pues, ha de ser un paraíso, pero Manuel, esa arenita, se encuentra, o se encontraba, allá arriba, en la primera de mayo, en la colonia Carabalí, si, si, un pequeño terrenito, con un rin adaptado, de madera, era por donde antes, estaba el basurero, el basurero Manuel, y, de bajada, que cuando a veces, nos tirábamos, las planchas, nos íbamos rodando, por la barranca, y parar hasta allá abajo, y, y, en una de esas funciones, en paz descanse, el señor Roberto Méndez, me dio, las luchas estelares, y de alternar, en una función, con el maestro Centauro, y el maestro Istión, saludos, Simón, mira, precisamente, estamos viendo, en pantalla, un cartel, de esa arena, Arena Paraíso Méndez, domingo 30 de agosto, de 1987, a las 4 de la tarde, Loma Larga, Guerrero, ahí estás programado, tú en la lucha estrella, dice, Demetrios, y Fuerza Negra, contra Águila Descalza, y Mister Ursus, así es Manuel, Demetrios, un gran luchador, que venía de la empresa, un elemento, yo creo que de 90 kilos, pero pues, la verdad, que son gente, humilde, de respeto, y, y aquí mismo, déjame, déjame comentar, el programa completo, Orquídea Negra, en la lucha semifinal, Orquídea Negra, y Silverman, contra Talismán Negro, y Rudy Mar, en la lucha especial, Black Star, y Raman, contra Nativo, y Villalobos, segunda lucha, El Pitufo, contra Siniestro Tercero, primera lucha, Camorro Medina, contra Indio Fernández, entrada general, 500 pesos, de aquellos tiempos, así es, Manuel, todavía no le quitaban, los tres ceros, exacto, todavía estaban, los, los, los miles, y 500 pesos, serían, que, cinco pesos, de ahora, algo así, ¿no? Cinco pesos, Manuel, así es, este, por ahí, te voy a comentar, está programado, el Siniestro Tercero, ajá, te has de saber, ahora, quién es, ¿no? no recuerdo, el cual, perdón, no te escuché, el gran superloco, ah, sí, 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 recordé que en algún momento, él estuvo luchando como Siniestro Tercero, el, nuestro amigo, el superloco, que hace rato platiqué con él, ya se encuentra mucho mejor de salud, un saludo para el gran, un gran saludo para el superloco, ya sabe, hay que cuidarnos, porque, sobre todo él, que tuvo un problema con su pie, hay que cuidarnos, así como, hay que cuidar la dieta, hay que cuidar todo, porque tiene que sanar muy bien su pie, para evitar que vuelva a lastimarse, y bueno, sí, él, me acuerdo que él luchó como Siniestro Tercero un tiempo, y ya después tomó el personaje de superloco. Sí, Manuel, esta era la dinastía de los siniestros, el primer siniestro, también tú sabes que lo fue el gran maestro, ahora polvo de estrellas, el primer siniestro. Exacto, el primer siniestro. Se ayunan sus hermanas como la siniestra, saludos, a la siniestra, por ahí anda, como la siniestra. Sí, sí, sí. y de ahí salió el siniestro tercero, superloco, ahora, mis saludos y respetos, era un niño, super, este, este, este siniestro tercero, ahora, era un niño que llegaba ya a la arena, paraíso Méndez, este, su torcito, flaquito, y este, con su bolsita, porque ellos tenían la virtud de luchar descalzos, y un chorcito, era un niño porque pues, yo ya, ya andaba en mi, ya de edad madura, y ellos eran, eran un chamaquitos, que andaban igual, como comencé yo, buscando, este, a dónde les dieron la oportunidad, exacto, y este, y de esa manera, pues, yo tengo un gran respeto por toda esa familia, porque, en aquel tiempo, el siniestro primero, pues, era la gran estrella del maestro, Lucio Risas, y era, se puede decir, que era nuestro líder, moral de los luchadores, porque ellos eran estrellas, siniestro primero, el chamaco Ayala, que en paz descanse, el dragón rojo, por allá anda, luchando todavía, contra el hombre, y, un elemento que también, que en paz descanse, el cóndorman, ellos eran las estrellas, del maestro Lucio Risas, y nos íbamos de gira, y llegábamos a las dos, tres de la mañana, ahí en la zapata, a dormir en la casa de, de, de Felipe, y ahí, teníamos una gran amistad, con toda su familia, su papá, su mamá, gente humilde, de respeto, que ahí andaban, a veces dándonos un taquito, porque veníamos con hambre, en la madrugada, Manuel, si, si, entonces, yo tengo mucho respeto, por toda esa familia, por Felipe, por su hermana, siniestra, por, este señor, super loco, mis respetos, yo le tengo un gran respeto, y mucho agradecimiento, porque también me ha dado, oportunidades, ahora como promotor, de, la escuela de Antonio Peña, y, pues, gracias a Dios, logré, mucho sin máscara, participé en triangulares, gané cabelleras, gané máscaras, igualmente perdí, luchas de triangulares, esta piedrita de maniturno, no se me ha podido, no lo he podido quitar, de mi camino, siempre ahí estuvo, siempre ahí estuvo, siempre mantuvimos, una rivalidad, donde, pues, luchas triangulares, con Rudy Mar, donde, yo les gané a ellos, y él le quitó la cabellera, a Rudy Mar, y al final, pues, tuvimos que enfrentarnos, otra vez, de lucha de máscara, contra cabellera, y, pues, me volvió a ganar, me volvió a ganar, pero, pues, ya eran otros tiempos, ya, pues, tuvimos, una, mejor lucha, todavía, y, 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 siempre, ha sido mi gran rival, Manitur, independientemente, de ahora, que tengo rivalidades, todavía, mira, déjame, paso al comentario, del bello brujo, dice, saludos, mister ursus, del bello brujo, saludos a Curnabaca, y al bello brujo, mi amigo, Frank, Javier Pineda, dice, bella trayectoria, saludos, al gran mister ursus, gracias, nuestro amigo, demonio chino, dice, saludos al maestro, mister ursus, de parte de mi padre, jefe indio 2, eso, sí, pues, son, saludos, este, al jefe indio, Roberto, jefe indio primero, Roberto, no sé, hemos dejado de vernos, pero pues, yo me imagino, gracias a Dios, que por él, ha de andar, todavía, y mira, alguien que tú conoces, alguien que tú conoces, María Dolores Aldana, aquí estamos, amigo Manuel, saludos a mister ursus, claro que sí, sí, saludos, javiota, mis respetos, siempre la he admirado, en aquellos tiempos, con la hormiga atómica, eran grandes rivales, y ella, y ella era parte, de esa caravana, de Lucio Risas, que andaba con ustedes, que andaban, viajando, que andaban compartiendo, los viajes, que andaban, ahora sí que era una gran aventura, el salir de aquí, de Acapulco, y el presentarse en un pueblo, presentarse en otro, el ver cómo la gente reaccionaba, cuando ustedes llegaban, porque sabían que eran los luchadores, todas esas emociones, que se vivían, yo creo que eran, eran muy bonitas, aparte, les tocaba a veces, irse a bañar al río, a disfrutar de la naturaleza, el comer algo rico, yo creo que todas esas experiencias, que vivieron con la caravana, de Lucio Risas, como le llamaban a algunos, las giras del hambre, pero era de mucha diversión, era de mucho aprender, y sobre todo, de dar lo mejor de ustedes, arriba de un ring, porque si no, Lucio Risas, no los iba a volver a programar, y no los iba a volver a llevar, a esos viajes. Así es Manuel, el día que nos dijo, que nosotros teníamos que requetearnos, que nos dejara marcado el pecho, y la espalda a Manuel, porque nosotros actuamos, ante un pulco, que estaba pegado al ring, distinguía lo falso, y lo real, y luego gritaba, no le dio, no le dio. Sí, mucho de la gente, piensa que la lucha libre, es actuación, piensa que la lucha libre, no es real, y suelen pasar, ese tipo de comentarios, de la gente, que no, que creen que la gente, no se pega, que ustedes no se pegan, pero oye, si a veces bajan ustedes, con el pecho todo, abierto, de los golpes que se dan, las lesiones, que llegan a tener, los golpes, que se dan, en el mismo ring, luego, incluso, hasta la sangre, que llega a ver heridas, en la frente, la gente piensa, que es una cápsula, la gente piensa, que es, o sea, son todas, leyendas, de la gente, que piensa, pero realmente, la lucha es, verdadera, la lucha es, es de golpes, es un deporte de contacto, y llega a ver lesiones, cuéntanos, en lo largo de tu carrera, este, Leonides, que lesiones, llegaste a tener, en esto de la lucha libre, Manuel, la verdad, que este, eran luchas, difíciles, que me emprendí, elementos pesados, y que, pues, yo era bien, disciplinado, si Luz Urrisa, decía, que quería una lucha, de 30 minutos, yo iba preparado, para dar esos, 30 minutos, la, después de la función, desarmamos, nos ríos, andábamos en camisa, con el pecho, bien abierto, como lo mencionaste, la espalda, bien morada, y a veces, la sangre, todavía, en la frente, ¿por qué? porque el maestro, Luz Urrisa, decía, a que la gente, ve que la lucha, es dura, y es real, y es difícil, por eso, cuando él veía, que algún elemento, que no se daba, como lo decías tú, los dejaba de programar, porque decía él, actuamos ante un público, cercano, y tienen que dar, y enseñar, lo que saben, fíjense, fíjense, cabrones, porque, porque si no, no hay lucha, no, pues yo, nosotros, muchos de los elementos, con el que, con los que yo actué, luché, pues ahorita, se nos han adelantado, a la arena celestial, pero nos gustábamos dar, duro, como, como eran las órdenes, sí, 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 porque es diferente, es diferente, déjame comentar esto, es diferente, actuar, para un público cautivo, que a un público, que presenta, por primera vez, la lucha libre, que por primera vez, a la mejor, ve una función de lucha, y el, ustedes tienen que convencer, con su trabajo, ustedes tienen que ser profesionales, ustedes no van, a payasear, ni a jugar, ustedes van, a hacer el deporte, que, que entrenaron, el deporte, que aman, el deporte, que gozan, y de esa manera, ustedes demuestran, el cariño, el amor, el respeto, y arriba del ring, se va, se da, o sea, no pueden ir a pasear, o sea, no van a pasear, van ustedes a luchar, son luchadores, y en aquellos años, Lucio Risas, los traía, así, o sea, los traía raya, porque, de eso dependía, eso dependía, de esas luchas, que ustedes volvieran, a regresar al mismo pueblo, y que, el alcalde, o quien haya contratado, la función, los volviera a pedir, porque daban, un buen espectáculo, daban, un espectáculo, de lucha libre, mira, Astro Negro, Astro Negro, dice, saludos a Mr. Ursus, así es, Astro Negro, y sigo, lo sigo esperando, porque todavía, hay una, lucha pendiente, por ahí, de revancha, que se acuerda, que tenemos, una, una rivalidad, que no ha terminado, y pasando, todo esto, o viene, o yo voy a Baja California, pero tenemos, que finiquitar, esa rivalidad, esa, asuntita pendiente, Manuel, todavía, todavía, tú estás, en pie de lucha, todavía, tú estás vigente, todavía, no se da, la lucha, que me mencionaste, del retiro, pero todavía, tienes rivalidades, pendientes, como con Astro Negro, así es Manuel, Astro Negro, uno de ellos, otros elementos más, que quieren retirar, pero, retomando, Astro Negro, Manuel, yo tengo, estos años, pero créanme, que no me han aguantado, el paso, a los nuevos elementos, que, a rato, ya andan sacando, las tripas, como se dice, y vámonos, vámonos, no, 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 aquí, falta todavía, falta, sí, sí, nos va a dar, el 100 Manuel, exacto, exacto, tú, tú eres, tú eres de la vieja guardia, tú eres luchador, de eso, de ese estilo, de esa escuela, y, y ahora sí que, como dices tú, tú lo das arriba, todo, y no vas a quedar a deber nada, mira, José Luis Mecina, dice, saludos Manuel, y a Mr. Ursus, me tocó armar el ring, con el profe Lucio Risas, con Ursus, un abrazo para ambos, claro que sí, gracias, yo recuerdo, haberte visto, una, una, una función, te acuerdo, haberte visto luchar ahí, con Superloco, en la Ciudad Renacimiento, en la escuela de Antonio Peña, me tocó verte ahí luchar, una de las últimas veces, que fui yo ahí, a la escuela, y, y la verdad, lo que tú dices, o sea, sigues entrenando, sigues, perdón, sigues entrenando, entregando el corazón, sigues entregando el alma, arriba del ring, le echas mucho corazón, a esto que haces, y eso es lo que ha hecho de ti, una, un gran, un gran profesional, de la lucha libre, así es, y estamos hablando, del, del año, 2019, que este, el señor, Superloco, este, me dio la oportunidad, de recibir al astro negro, que venía de, de Los Ángeles, y, y, y pues, nació una gran rivalidad, que de hecho, ya lo teníamos de antes, años atrás, antes de que fuera, astro negro, en el 2019, estamos hablando, del mes de febrero, le arrebaté el campeonato, vuelta de Baja California, al astro negro, en una función, pues, bastante buena, ajá, quedó tan picado, porque le quité el campeonato, que exigió una lucha, de revancha, al siguiente semana, de máscara, contra campeonato, y cabellera, sí, 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 entonces, eso, eso todavía, está pendiente, todavía, esa rivalidad, está pendiente, todavía, estás en plan de lucha, todavía, sigues activo, esperemos, esperemos que pronto, se dé, ya sea, como dices tú, o vas tú, allá, o él viene acá, a Acapulco, y bueno, esperamos, que también, tus paisanos, de allá, del pueblo, puedan realizarte, ese merecido homenaje, que, ahora sí, que eres un, eres un paisano, distinguido, que triunfó, en Acapulco, con un personaje, en la lucha libre, y que va a ser homenajeado, en ese día de fiesta, que, que ya sabemos, que en los pueblos, el día de fiesta, como dices tú, duró una semana, y yo creo, que va a ser, un gran festejo, va a ser una gran, noche para ti, el que tus, paisanos, te den, el merecido reconocimiento, y pues bueno, ese día, vas a colgar, tus botas, ese día, vas a colgar el equipo, y vas a decir adiós, a esto de la lucha libre, me imagino, y se lleva a la lucha libre, y se lleva a la lucha libre, me imagino, de la lucha libre, la la la... Ursus, creo que le moviste algo al teléfono que no se escucha tu voz ahí está, ahí ya está ya te escucho bueno, sí Manuel ok, ok, adelante en la columna en el hombro lo tengo zafado, de hecho este la parte alta de la espalda igual pues es como te digo pues este, la lucha libre es un deporte de alto riesgo que no se le recomienda a los niños porque a veces sufrimos las quemaduras o golpes que a veces no llegan a dejar este inválidos o a veces hasta llegamos a perder la vida que ya se ha dado de muchos compañeros y pues yo así si tengo lastimadura como que no tengo este el codo abierto la espalda lastimada el hombro la cintura y este las rodillas pero lo que me ha ayudado me ha ayudado mucho yo es de que yo nunca he ido con un terapérico ni nada ni con un doctor siempre en grandes luchadores de tantas años sabemos como 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 curarnos con los entrenamientos y de esa manera yo me ha acomodado mi mi espalda mi hombro a base de ejercicios porque sigo haciendo ejercicios sigo tengo mis pesitas por aquí tengo mis tablitas y de esa manera he sabido este el cuerpo de de quitarle esos golpes y alimentarlo de una manera este alimentándolo no sé con el ejercicio que ya después llega a perderse el gol el dolor y más todavía cuando vas a luchar te olvidas del dolor y subes arriba a luchar como si no tuvieras nada pero el público no sabe si vas lastimado si vas este con dolor ¿por qué? porque uno sube a darlo todo yo esa ha sido mi mi técnica siempre de darlo todo aunque vaya lastimado Manuel y y hasta ahorita pues aquí estoy muchos jóvenes como Ángel Plata son jovencitos bastantes jóvenes otros elementos por ahí andan que dicen no pero este señor no lo va a aguantar porque te vuelvo a repetir tengo 60 años pero que al último dicen no pues cuidado con el señor porque tiene una condición yo salgo corriendo de aquí de de mi casa tu casa Manuel algún día te vamos a invitar a comerte unos tamalitos por acá gracias gracias ursus corriendo al gimnasio del renacimiento y llegar allá a correr otra vez y empezar arriba del ring a maromear pero antes me voy atrás donde están las pesas hacer ejercicio para alimentar el cuerpo y y pues porque ese es un alimento para nosotros el ejercicio y después subir al ring y y pedir a todos los que están que nos echen la mano algunos los que nos conocen con mucho gusto otros que no nos conocen mejor se bajan no es cierto señor vamos a lastimar pero pues yo esos esos desaires los los devuelvo con mis actuaciones que ya después dicen no cuidado si quien no quien no quien no te conoce puede que piense de esa manera y piense que eres una persona que a lo mejor no estás capacitada pero lo que no sabe es que detrás de esa persona adulta hay una vasta experiencia hay una carrera hecha y bueno así son las jóvenes generaciones cuando no conocen a uno e incluso llega a ver algún en algún momento llega a ver quizás una falta de respeto pero uno lo tiene que tomar a la ligera uno tiene que saber que también uno fue joven y quizás en algún momento también cometió ese tipo de faltas de respeto a los adultos pero bueno así es la juventud pero el gran ahora sí que el reconocimiento es cuando te ven cuando ven que si sabes y que sabes hasta más que ellos y tú siempre humilde tú siempre callado respetuoso eso es lo que te ha hecho una gran persona que a pesar de no tener una preparación una carrera tienes una carrera que te la ha dado la vida y que te ha enseñado a ser humilde y hacer y tener un gran don de gente para tratar a todos por igual así es Manuel este por ahí aprendí mucho de de grandes luchadores que he tenido contacto con ellos grandes luchadores hablo de elementos del consejo mundial de lucha libre donde son gente que a veces uno piensa que son este chocantes no no pues no va a responder pero no yo he conocido grandes señores de la de la empresa que son mis amigos y que me han enseñado que el ser humilde el ser humilde no te quita este a que tú seas valiente verdad o que tú seas este grande la humildad es lo que hace grande a los luchadores porque porque la gente se da cuenta si si la gente se acerca a ti y tú lo tratas bien para una fotografía para un autógrafo esa gente se reconoce y te sigue yo después de que perdí la máscara Manuel en la calle a veces me han saludado gente que voy con mi familia y les digo quien es y se mira ve pues si te dijo mister ursus y no lo conoces o que pasa que a veces pues este ya sin máscara mucha gente se identifica y mucha gente se saluda en la calle ese maestro ursus dole buenas tardes y créeme que se siente una gran satisfacción que mucha gente te reconozca por tu trabajo por tu humildad exacto si tú eres si tú eres una persona ahora sí que chocante ¿verdad? no por lo primero que dice no ese ni sirve y es es este es una persona que chocante y ni sirve para luchar exacto sí ante todo es la humildad ante todo es el ser tener el don de gente y saber tratar a tu afición porque ellos en algún momento te vieron luchar ellos en algún momento te reconocen en la calle y ese es el pago que todavía sigues cobrando tú de todo lo que diste en el ring sí así es así es créanme que de veras que se siente una gran satisfacción y una gran alegría y pues yo te quiero pedir perdón de aquí tenemos una foto para la gente que nos está viendo una foto que donde tú estás con Rudy Mar de compañeros después de una gran batalla porque se ve que tienes una mancha de sangre en la frente se ve que acababan de bajar están todos sudados un duro encuentro me imagino que fue aquí estás de compañero nuevamente repito con nuestro amigo Rudy Mar que no hace mucho lo vi me lo encontré aquí en el mercado no le pude tomar foto ni platicar mucho con él porque ya se iba a subir al camión pero siempre me lo encuentro ahí en el mercado a Rudy Mar saluda a mi compadre nosotros hicimos fuimos grandes rivales y una gran pareja Manuel sí 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 porque nosotros al señor Rudy Mar le decían el raquetero eran pocos los elementos que la aguantaban esos raquetazos que daban que muchos ya querían luchar con él era un señor yo creo que por eso nos identificamos porque era entrón y le gustaba dar al 100 sí y decía públicamente decía no el único que me ha aguantado los raquetazos y me ha dado buenos raquetazos dice es misterusos y después nos juntaron para ser rivales que a él le pusieron el pequeño veneno ya lo traía ese apodo desde mucho antes y a mí yo les agradezco mucho a los aficionados y promotores porque me empezaron a poner el pequeño maestro que yo no yo no sabía por qué porque yo yo sentía que pues que yo no sabía nada y que pues yo lo que hacía era dar al 100 pero que yo sentía que que no que no merecía ese ese del pequeño maestro pero pues yo yo creo Manuel que es gracias a mi entrega porque detrás de nosotros allá afuera están viendo los promotores si 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 están viendo los los caladores los maestros que están viendo este para arriba a este uno de entrenar a este le falta y el público más que nada no lo puedes engañar exacto si el público es el que manda y es el que pide que en Mueblas se repetir en la lucha libre y mira María Dolores Aldana dice que nos invite a los tamales también carajo claro que sí Manuel claro que sí saludo a mi gaviota una gran luchadora que 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 dejé de ver mucho tiempo porque ellos se retiraron para seguir estudiando y ahora son profesionistas que bueno verdad que ahora son profesionistas y saludos a la gaviota y a todas las muchachas de aquel tiempo a la a la hormiga atómica a la suriana a la este a la siniestra y algunas otras que que se me pasan ahorita les pido una disculpa pero la recordamos mucho esas mujeres que tuvieron valor yo creo que fueron las pioneras igual que que las mujeres de méxico ahora sí porque las 4 ya eran 6 mujeres que que eran una atracción pues o sea aparte aparte porque eran mujeres bellas eran mujeres que sabían luchar eran mujeres que sabían volar como la gaviota y pues son las pioneras ahora hay más mujeres en la lucha libre aquí con la escuela de antonio peña hay muchas muchachas quiero mencionarte manuel algo algo este no sé no sé cómo decirte gracioso o no sé cómo yo tengo una hija que tal vez la llegaste a ver luchar ahí con superloco una chaparrita ahí entrona ajá no sé si la ubicas a reina de corazones si 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 la llegué a ver bueno ella siempre quiso que yo le enseñara lucha libre pero yo siempre me negué manuel porque este de por si en aquel tiempo la juventud era este rebelde y y andaban allí en bolita y ese chamaca pues así andaba en bolita pues era banda y que se sacaba tiros con los chamacos porque ella le decían que era hija de luchadora pero ella no sabía nada y dije no 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 si así sin saber nada andas regándole a los chamacos imagina si yo te enseño no mija así está bien porque la lucha libre no es para andar peleando yo tengo tanto tiempo manuel y nunca he tenido un pleito en la calle con ningún muchacho los que les dicen ahora tóxicos con ninguno y todos me decían tú eres luchador no es mi hermano no tú eres luchador porque tú luchaste hacia arriba tú luchaste en el mercado y me decían por ahí vemos manuel este una foto con mi primera máscara original y que es la que perdí con con el manitú sí 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 precisamente estoy compartiendo esa foto para la gente que no te conoció en mascarado esa era la máscara que apenas fue que subiste esa foto en tu facebook y la compartiste para todos para que conocieran tu equipo tu máscara y pues tú posas con ella y tienes de recuerdo esa máscara rota que me imagino que te la rompió manitú y pues bueno son los gajes de la ahora sí que son las huellas de la batalla ahí en esa máscara sí de de esa clase de lucha dábamos dábamos con manitú donde había sangre donde había rota máscara rotas donde bueno llegábamos hasta la calle 16 de septiembre peleando todavía y esa es una máscara original que por aquí lo tengo guardado de una gran historia de 35 años que la tengo aquí y pues mucha gente dice regálame la yo a veces lo quiero regalar Manuel pero para algún museo por ahí si tú tienes algún museo o por ahí algo aquí déjame tú déjame checamos de eso el chiste es que ahorita es tu tesoro es un tesoro tuyo consérvalo y ya después veremos si lo donas a un a una colección a un museo mientras debes de conservarlo porque es parte de tu historia es parte de esos recuerdos que tienes y así como tú vives la lucha libre como tú lo expresas desprenderte también de ese recuerdo no va a ser tan fácil mientras consérvalo tienes que ahora sí que son trofeos son trofeos que te da la vida y qué bueno que lo conservas porque en algunos casos algunos luchadores llegan a regalarlas como dices llegan a a deshacerse de todo y ya no tienen esos recuerdos no guardaron pues un por lo menos un recuerdo y qué bueno que lo tienes así es Manuel y pues como decía mi mi niño Alejandro a él se lo se lo voy a donar ese nombre y esa máscara en mi retiro si Dios me le antes hace en mi pueblo a él se lo quiero heredar es un niño de dos años que ahorita lo estamos apoyando mucho para que sigan sus estudios porque yo le digo que es muy importante estudiar si porque la lucha libre si te da todo pero la lucha libre no te jubila Manuel exacto si hoy en día lo primordial es tener una carrera tener una si no una carrera tener un oficio pero tener algo sólido algo fuerte algo que te haga fuerte sobre todo por ejemplo lo estamos viviendo en esta pandemia si los luchadores que están trabajando de lleno en las empresas están viéndoselas difícil porque no hay trabajo por no tener un oficio por no tener una carrera no pueden tener otro tipo de actividad y si es muy importante que se preparen y que bueno que tú estás inculcándole eso a tu hijo para que tenga ese apoyo extra y que si se quiere dedicar a la lucha libre pues que se dedique pero que no descuide el estudio que siga adelante y ese es un buen mensaje para todos todos los que están entrenando lucha libre en la escuela nova en la escuela del super loco en la escuela de la vicente suárez en todo méxico prepárense también académicamente no nada más de lucha libre también preparen saquen una carrera y salgan adelante por si en algún momento se quieren retirar de la lucha libre pues ya tienen una base ya tienen algo que los respalda ya son profesionistas y pueden hacer ahora ahora sí pueden hacer su vida profesional de la carrera que estudiaron así es Manuel así es pues bueno Ursus algo más que quieras agregar de esta plática es tuyo yo quisiera ver dime si ves este programa donde estoy con maestro sentado de rival haciendo pareja con el maestro y con Brisa Star con Brisa Star que antes era el emigrante segundo después cambia de personaje y se vuelve Brisa Star así es Manuel así es sí 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 qué bueno fíjate eso también es parte de tu historia el tener esos programas esos carteles que son de hace muchos años y que todavía los conservas con mucho cariño qué bueno que todavía y tómale una foto compártelo en Facebook para que la gente goce al ver esa programación de ese tiempo del ver a los ídolos de aquel entonces y pues conozcan conozcan un poco más de la historia de nuestra lucha libre precisamente para eso es este programa para eso es para que la gente que no te conoció o que te vio luchar pero no conoció tu carrera como luchador enmascarado no conoció más de Mr. Ursus no sabía de dónde venía el nombre de Mr. Ursus hoy conocieron a Leonides hoy conocieron la historia de Mr. Ursus hoy conocieron un poco más del gran ser humano que eres hoy la gente sabe que Mr. Ursus es un gran es un gran ser humano que tiene una bonita familia y que le batalló y gozó de lo que él escogió la lucha libre así es Manuel este públicamente Manuel yo te quiero pedir una disculpa hermano porque hay que reconocer cuando cometemos errores después de que me regalaron este aparatito yo creo que como en agosto empezaste a salir ahí yo empecé a verte Manuel Molina Manuel Molina y pues bueno les digo pues quien será quien será ya después este empecé como que identificarte más Manuel sí 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 y y y que mal pues Manuel Molina pues es es un periodista y más lo confirmé cuando le hiciste el reportaje parece que al hijo de Black Silver no estuve ese fue Daniel Carrizosa este le hiciste una entrevista a uno un elemento no me acuerdo quién que fue el primer entrevista que vi que de parte tuya y empecé a meterme yo creo que fue el primero que empecé a mandar este este saludos ajá saludos fui el primero pero y llegaban otros aparecían otros y Manuel me brincabas no me mencionaste es que en algún momento Leonides en algún momento se satura de mensajes y suele pasar que a veces se me pasa alguno les ofrezco disculpas te ofrezco disculpas a ti no es que lo haga yo de mala fe sino que son muchos los mensajes y a veces se me brincan y como estoy pendiente contigo estoy pendiente de los mensajes estoy pendiente del teléfono ahora sí que no tengo asistente yo también soy nuevo en esto de la tecnología y si a veces se me va a veces se me pasa te ofrezco una disculpa a ti y a todos los que a veces pero yo pensaba que porque como está el Leonides Ramírez ahí y no Mr. Ursos yo pensaba que digo no pues ha de decir ¿quién es Leonides? ¿quién es Leonides Ramírez? no aquí no aquí no aquí no discriminamos a nadie suele y aquí suele pasar y créeme este le digo mis hijas no me mencionó no me mencionó no pues es que ¿quién es Leonides Ramírez? no no después 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 a a a a a a a mensajes pues ya le ponía saludos de Mr. Ursos saludos de Mr. Ursos y este y ya te ofrezco una disculpa y ya después otra vez este porque yo te seguía yo te seguía diariamente te seguía Manuel Molino Manuel Molina y ya cuando este yo dije no pues es es un es un reportero y pues tengo así grandes amigos como mencionamos a Daniel Carrizosa a Juan Coquino así que este ya cuando te identifique dije no pues es Manuel Molina y es hace reportajes y ahí voy a estar ahí voy a estar ahí voy a estar algún día voy a tener ese orgullo de tener una plática con Manuel la cual te agradezco infinitamente de corazón y le le agradezco aquí a mi asistente ahora sí que te gané Manuel porque tengo dos asistentes aquí fíjate fíjate tú tienes dos yo no tengo a nadie yo estoy solo y porque yo no sé manejar cosas todavía sí y le agradezco mucho a todos mis amigos a todos mis paisanos que están en el norte este a mis amigos mis amigas mis paisanas mis paisanos y a todos aquí los que de Querétaro de Cuernavaca de México que recibimos saludos pues muchas gracias Manuel no gracias a ti hay mucho todavía otro día platicaremos más hay mucho pero pero hoy hoy ya vas a poder dormir porque ya ya te diste cuenta que no era un examen era una plática era platicar de tu vida platicar de lo que tú viviste en la lucha libre te cuento yo no soy reportero yo soy fotógrafo de lucha libre yo trabajé muchos años en la arena coliseo después cuidando el vestidor me tocó a mí trabajar en el vestidor con este salmerón con el chaparrito salmerón después después me fui en una promotora trabajando y de ahí empezamos a hacer funciones de lucha libre y después al quedarme yo sin nada que hacer en la lucha libre me convertí en fotógrafo y yo soy el que hago los las fotos de todas las funciones a la que puedo ir no puedo ir a todas y en algún momento he ido a la a la ciudad a renacimiento en algún momento he ido a la Vicente Suárez en otros momentos he ido a la coliseo y así ando donde puedo porque también este a veces el tiempo no me lo permite pero yo soy fotógrafo de lucha libre y para mí para mí es un placer haberte tenido hoy eres una gran estrella del ring y gracias por abrir abrirnos las puertas de tu casa gracias a tu familia gracias a tus hijas que te ayudaron con esto en la tecnología porque sin ellas no hubiéramos podido tener contacto este Leonides así es Manuel este quiero aprovechar para mandar un saludo a Tlapa dentro de un momento salgo a Tlapa a visitarnos a una familia y a todos mis amigos que me están viendo en Tlapa saludos a Tlapa mañana podemos estar por ahí compartiendo un rato los recuerdos de este gran deporte que bueno que bueno y mira todavía tenemos saludos de la gente Hugo Camacho saludos desde el mercado central siempre lo seguimos y lo veíamos Mister Ursus muchas gracias mira Conan Ramírez dice saludos Ursus y un abrazo Manuel saludos profe pues muchas gracias Leonides muchas gracias por compartir un poquito de tu vida gracias ya llevamos una hora con 53 minutos platicando se nos pasó el tiempo rápido se nos pasó el tiempo de volada gracias por abrirnos las puertas gracias por compartir esperamos en algún otro momento volver a platicar contigo por el momento gracias muchas gracias a ti Manuel Dios te bendiga no igual a ti y cuídate y cuídate claro que sí Manuel cuídate mucho vas a viajar cuídate mucho ya sabes el cubrebocas el gel sanitizante cuídate mucho porque te queremos volver a ver y queremos que te hagan ese merecido homenaje allá en tu pueblo gracias Manuel saludos saludos y mira otro saludo más espérame acaba de entrar otro Alfredo Antifaz de la Lucha Libre saludos desde Nesa enhorabuena gran amigo también muchas gracias saludos pues bueno gracias Leonides estamos en contacto por Facebook agradezco mucho Manuel comparte ese programa por favor para ya después yo subirlo aquí a la página de Estrellas del Rhin para que conozcan ese programa tómale una foto y ya después la compartimos y gracias gracias y nos vemos Dios te bendiga hermano gracias adiós buenas noches buena noche Manuel descanse pues gracias amigos gracias por estar aquí con nosotros compartiendo con un gran personaje de la Lucha Libre una persona que ustedes lo vieron todavía goza el platicar de la Lucha Libre todavía se emociona como el primer día es un gran personaje la verdad gracias a todos los que hicieron posibles a los que hacen posibles que yo transmita a los que hacen posible a la familia de Mr. Ursus gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros les agradezco mucho esto lo hacemos para ustedes y pues bueno mañana vamos a tener a Pósima Letal buenas noches que descansen que descansen vamos a ver